Buenas tardes, buenas tardes, bueno veo que ya salió el parche 14.2 Sonoma Yo si no me equivoco hoy mismo a la mañana o ayer en la noche habían anunciado varios Zero Days de Apple sobre distintas plataformas, teléfonos, Macs, así que no me extraña que esto tenga que ver con eso, con que efectivamente, qué pasa, está actualizando, efectivamente había un Zero Days, peligrosísimo, teléfonos y Macbooks, iPad, etcétera, etcétera, bueno vamos a actualizarlo, acá vemos 2,7 GB, pedazo de actualización y bueno ahora lo que no queda es esperar, va a tardar un rato pero es que estaba actualizado ayer, bueno esto son cosas que pasan, a ver, el Zero Days le pasan a todos, realmente le pasan a todos los productos, a todos los sistemas operativos y no es que hay, ah bueno le pasó a Mac o le pasó a Apple con sus productos, no, le pasan a todos, recordemos que esto está basado en Unix, así que probablemente, probablemente en Linux también tenga algún problema parecido, que haya sido parchado o no, o que va a ser parchado los próximos días, en este caso lo que habían dicho es que ya se habían detectado los Zero Days aplicados, una cosa es identificar una vulnerabilidad de Zero Days y otra cosa es que ya las empresas, o las empresas de seguridad, o las grandes empresas con equipos de seguridad grande, habían detectado que estaban explotando esa vulnerabilidad, entonces eso ya es distinto, eso ya implica que la situación está mucho más jodida porque lo están explotando, no es solo la posibilidad de que pase, que puede pasar un minuto después sino que cuando lo están explotando es porque ya, bueno ya se hizo, no sé si masivo, pero bueno ya es grave, la explotación es, yo creo que es una instancia aún mayor porque quien descubre la vulnerabilidad puede ser un tipo, no sé, un investigador en tema de seguridad, alguna empresa de seguridad, entonces descubre algo ahora que, digamos, al momento que lo descubre pasa lo que pasa.